Muy buenas a todos, estamos en un nuevo podcast de Guild Wars 2 y antes que nada quería deciros que los que queráis seguirme en otros juegos, pues podéis seguirme en mi Twitter, arroba farifarinos, y allí pues estaré anunciando cuando hago los directos de Twitch de League of Legends y demás. Y bueno, hoy toca hablar de algo que quizá no ha tenido mucho protagonismo en mi canal, hoy toca hablar de cosas positivas sobre Guild Wars 2 o cosas que me han afectado de forma positiva. Lo primero positivo que recuerdo fue cuando me enteré de que Guild Wars 1 iba a tener continuación, iba a poder conocer que había ocurrido 250 años después, conocer lo que nos contaron al final de Guild Wars Age of the North, y eso es algo que después de haber amado tanto un juego no se puede explicar. Lo siguiente positivo que recuerdo fue la aparición de la beta y me ingreso a los foros donde conocía gente que aún hoy día, y sin que sigan jugando al juego, puedo considerar amigos. Más tarde, al probar la beta, mi primera sensación fue, oh dios, no voy a jugar mucho porque no quiero estropearme el juego en su versión final. Es cierto que jugué muy poco, pero lo que veía me gustaba, tenía buenos gráficos, esa banda sonora que me recordaba tanto a mi querido Guild Wars, y después llegó la versión final. Recuerdo que hacía tiempo que no tenía tanto hype por el inicio de un juego, no jugué a Guild Wars 1 cuando salió, y no quería que ocurriera lo mismo, así que ahí estaba yo, a las 12 de la mañana, sí, yo fui de las personas que dijeron, o que pensaron que podían haber problemas de logueo al principio, así que decidí dormir bien, decidí levantarme bien, tempranito, a las 12 de la mañana es una hora muy temprana, muy perfecta para levantarse, así que ahí estaba yo, pensando que este sería el broche final a mi paso por los MMO, ya que cuanto más vas creciendo, más te vas dando cuenta de que lo bueno pasado es muy difícil que se supere. Mis primeras impresiones fueron increíbles, gráficamente me gustaba, y aún no apoyando el sistema de combate, decidí darle una oportunidad, cada paso que daba por Tyria provocaba que quisiera seguir adelante, pero con precaución, quería disfrutar al máximo de cada zona, de cada misión, de cada enemigo, y lo disfruté tanto que llegué al nivel 80, creo que fueron 4 o 5 meses después de la creación de mi primer personaje. Recuerdo que abrí el canal por Guild Wars 2, quería devolver todo lo que el primer juego me había dado, y empecé con una guía sobre el Museo de los Monumentos, justamente esa zona es de las que más me han gustado en todo el mapa, me pasé 15 minutos viendo ese arcón Chun-Lai, recordando una vez más las veces que lo habría podido visitar, y esperando que durante toda mi etapa en Guild Wars 2 pudiera ver otras reseñas o guiños a su padre. No puedo mentir y decir que Guild Wars 2 no me gusta, todo lo contrario, el juego me gusta, me encanta, forma parte de mí, quizás es por lo que soy más crítico, mi mayor deseo era que Guild Wars 2 fuera reconocido por todo el mundo, que mis amigos vieran el juego y fliparan con él, que la gente tuviera como referencia de eSports, League of Legends, Dota y Guild Wars 2, y quizás por ver que todo lo que prometieron no lo pudieron proporcionar, por ver que poco a poco han dejado a la mano de los usuarios la vida de este juego, y que se han ido despreocupando cada vez más de todo, por todo eso mi impotencia es cada vez mayor. Os prometo que tenía pensado hacer un vídeo de qué es lo que más me ha aportado Guild Wars 2 positivamente como juego, y por mucho que pensaba solo podría haber dicho que me ha proporcionado las primeras horas de diversión hasta que me pasaba el juego por primera vez. La primera vez que hacía las misiones, la primera vez que hacía las mazmorras con gente conocida, con gente del clan, con amigos de Guild Wars 1, los primeros drops con algo de valor, la primera vez que escuchaba los nuevos temas que habían creado para el juego, y sin duda cuando anunciaban los eventos temporales o los nuevos contenidos. Yo sentía hype como el que más, disfrutaba cada segundo leyendo esas noticias, viendo como la gente lo esperaba igual o más que yo, viendo como la gente tenía todas sus esperanzas puestas en todo, y me decepcionaba cuando no todo era como lo pintaban. Pero si me quedo con algo que no podría quitarme el tiempo por mucho que quisiera, es con la gente que he conocido tanto por YouTube, gracias a los vídeos de Guild Wars 2, como la gente que he conocido dentro del juego, a todos, sin hacer excepciones. Creo que es el mayor premio que puedo llevarme de este juego, y por eso espero que pueda seguir llevándome muchos más premios. Tanto por el contenido, que de verdad espero, que aún tengo esperanza de que el contenido mejore, como por nuevas amistades también espero conocer mucha más gente, tanto nuevos como algunos que no haya tenido oportunidad de conocer. Porque a fin de cuentas esto es un MMO, en el que jugamos con gente real y son ellos los que le dan la vida al juego. Y voy a ser sincero, y si por una vez, por un instante, olvidara toda mi decepción y pensara que este juego es como una red social basada en la fantasía, sin duda estaría ante la mejor. Así que, gente, lo único que tengo que decir es que si he sido muy negativo, a veces he sido extremista, os pido disculpas. No era mi intención, a veces sé que me puedo pasar de extremista, me puedo pasar ser muy hater, ser muy negativo, pero yo siempre que he dado un argumento negativo, una crítica, siempre he intentado argumentarlo porque considero que os merecéis ese argumento. Yo no he soltado un el juego es una mierda y me he ido, no, he dicho el juego es una mierda, y a continuación he dado mi opinión de por qué me parecía que ese juego era así. No quiero decir que Guild Wars 2 es una mierda, ¿vale? Es un ejemplo. También cuando ha ocurrido algo bueno, sin dudarlo, os he argumentado esa cosa buena, y os lo he dicho de este juego, o sea que no todo ha sido negativo. ¿Qué ocurre? Que cuando en un juego la mayor parte del contenido es negativo, o la mayor parte de las opiniones son negativas, ya no solo por mí, por mucha gente, pues es lo que a fin de cuentas, lo que más se oye y lo que más puede molestar al usuario, que sí que está contento con el juego. Pero quiero decir una cosa, hay gente que es conformista y hay gente que está contenta. Los que están contentos y los que son conformistas, digamos que se pueden... Los que son conformistas se pueden conformar con lo que tienen ahora mismo en el juego, pero la gente que está contenta siempre pide algo un poco más, así que nada. Yo soy una persona que está contenta con el juego, pero no soy conformista, yo quiero lo mejor para este juego, ya que tantas horas me ha proporcionado su padre, pues quiero que este me proporcione lo mismo, y de momento no lo está consiguiendo. El juego me gusta, el juego me atrae, yo sigo entrando al juego de vez en cuando, sigo jugando con gente, tanto en misiones normales como lo que se me ocurre, farmeos, digamos a veces PvP cuando se nos va la cabeza y decimos, ¿qué hacemos? Vamos a jugar a PvP. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas me lo paso pipa con la gente jugando al juego. Cuando juego solo no duro ni dos minutos dentro, pero cuando juego con más gente me lo paso bien, porque realmente no estoy atento al juego, estoy más atento a reírme, a pasármelo bien, y de verdad, si a eso le juntáramos un contenido decente, un contenido que realmente dijera, es que quiero seguir jugando, quiero volver a pasarme en esta zona para ver si me cae ese drop, pues de verdad, estaríamos ante un juego que sería increíble, sería lo más. Así que lo único que puedo esperar es que, de verdad, de corazón, que hagan un contenido acorde a lo que los usuarios conformistas se merecen, ¿vale? Un contenido acorde a esa gente que ha estado apoyando al juego desde el día uno, esa gente se merece un contenido increíble, un contenido que se quede con la boca abierta, que pasen un año, dos años, y que a esa gente que ha jugado, que no ha jugado a Guild Wars 1 y que sí que ha jugado a Guild Wars 2, esté esperando con ansias Guild Wars 3 para poder devolverle todo lo que Guild Wars 2 le dio. Así que, gente, lo dejo aquí, espero que no os toméis a mal esta opinión y ni esta lo que he dicho, porque de verdad, considero que no soy un hater del juego, solamente soy una persona crítica, una persona que argumenta lo que dice, y nada, espero veros en futuros vídeos, ya sabéis, tengo el Twitch para League of Legends, así que seguirme por Twitter y pronto haré directos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!